Incluso, tú ganas, pero contigo hay que meterse en una muta. Yo soy severino, a mí hay que estar callado. Cada vez que hable uno, yo le pongo una muta, porque juego, no se juega, se juega hablando de otras cosas, pero no de dominó. ¿Tú crees que yo no me hace esa cosita que digo por ahí? Los conocimientos están aquí, vengan. ¿Eh? ¿Tú los tienen? O dímelo con el White Nude. ¡Vamos! Entonces, contrario. De una vez, yo con la ley, coño, es acatado. ¿Qué te parás lo que era que tú? No, yo ni cuéntame ahí. ¿Tú es el cucullo? Juega. Ahí ya, pero eso saludo, no se manda. Claro, ¿cómo? El último de Colombia, no se mando yo. ¿Qué te mando, la Colombia? Mi gente fuerte allá en Colombia, un saludo a todos. El apellido Soria, que fue el que se me transbuluqueó el nombre. ¿Quién se va yo? Ay, yo. Para Jairo Hiciano. Jairo Hiciano. Ya yo tenía ese nombre, hacía mucho en carpeta. Lo que pasa es que estoy, estoy poniendo todo de abajo para arriba, para poderlo complacer a todos. Saludos para el maestro Cristóbal, Cristóbal y a sus hijos, Gaitán, Gaitana y Gaitani. La familia Gaitani. Exactamente. Yo no me voy a ir a salir contigo. Yo no me voy a ir. Yo no me voy a ir. Yo no me voy a ir. Yo no me voy a salir contigo. Yo no puedo salir contigo. Porque. Tú tenías vacío, vacío, no te voy a ir. No, güey. No vacío. Exacto. Ya no sé. No, yo ya salí contigo. No, no. Ya no sé. No, no. No, no sé. Este... Bien, porque estoy hablando con él. Aquí estamos los de la... ¡Jejeje! Pasó la mano. Pasó la mano. Pasó la mano. ¡Hombo ha pasado, bro! ¡Hombo ha pasado! Ya lo son muy ticto. ¡Hombo ha pasado! 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 ¿Hombo ha pasado? Con un 70. Un 31. Un 32 con un 70. Con un 70 arriba. Bien, amor. Está discutiendo. Yo tengo dos. Usted con muchas ganó. Con dos muchas. Usted es una de 30 y una de 70. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Soy yo. Estoy aquí. Yo no le voy a pedir un toque. Yo pasé dos veces a dos. Yo pasé dos veces a dos. Yo pasé dos veces a dos. Los super campeones. Yo pasé a cinco y a blanco. Pasé dos veces a dos. Para que el viejo se acomode. Porque a mí me gusta que me vean. Yo juego. Para que vean que yo soy transparente. Porque la honestidad. Sigue hablando como sagradores. Ya yo vi que el Cucullo es transparente. Está transparente. Dale Cucullo. Un saludo para José Bellido. Dice aquí. Enviame un saludo hasta Panamá. Hasta Panamá y el resto del mundo. Para Angeli y José Luis. Siempre en sintonía con el viejo Cucullo. La enciclopedia humana. El que más sabe. Y el que la mete dura. Y piraña. Ya lo. Ese tipo sabe. Y parece que ve esto. Él sabe que yo sé. ¿Y usted no tiene que esperar que cregue? No, no. Es que si sigue. Si creo que iba a jugar ahora. Va a jugar ahora. El que tiene doble. El que sabe. Ajá. Pero yo estoy saludando a nuestro grupo. A nuestra gente. Ya pasó. Me da un micro hueca materana. Oye. Vamos a ser un chano a ustedes. Si te va a ganar una mano entera. Me llame. Vamos a ganar mil pesos. ¿Es bien? Si una mano entera de dominos. Calladitos. Si ni con ti. Para ver si aguanta. Ya. No diga lo pasaje. Una mano. Este es un puente. Vale. ¿Usted se está dando cuenta? Es. El primero de regalar dos mil pesos. ¿Usted se está dando cuenta? Y no va a andar la mano. ¿Usted se está dando cuenta que aquí el fuerte. El fuerte. En esto. En esto. ¿Usted se va a acotar? No es que se va a acotar. Es porque está hablando. Acotándose. No se va a acotar. Pues yo no estoy diciendo nada. Entonces si vuelvo a hablar. Ve. Te voy a poner 40. No va. Es por eso que usted no quería. No es por eso. No es por eso. No es por eso. No es por eso. Yo no voy. A mí me quedan 100 pasos. Me quedan callado. 100 pasos. Saludos para Joviani. 7 7. Y para su niña que cumplió años. No sé cuando. porque yo tenía esto en el archivo pero un saludo para ti mi niña que cumpla muchos años más voy a ver bien porque yo no pienso para jugar yo tengo razón el día que no tenga la razón coño hasta las piedras gritan y le miento el coño y su madre a dios mire coño la honestidad del diablo coño usted tiene más honestidad que yo coño soy honesto si o no no tiene que ser más honesto que yo se cayó usted coño cáganme los dos coño está bien 10 minutos ahí te viento cuando la última mano vamos no vamos a ver a su hijo de ese hijo de joven se me dijo me hizo a las 7 de la noche nadie puede no fue mandado no fue mandado si habla ahorita no ellos están ganando que loquitas tengo que ver son 90 tengo que ver son 90 yo creo que le mando una zapatera veanlo ahí veanlo ahí 34 saludo a chicho flow saludo a chicho flow baraje él no barajó baraje nadie a ustedes que le tocan ella acotejó la ficha para que ustedes barajen para que no hagan pollo ahhh un saludo para Rafael Ureña y José Luis Ureña que siempre están activos la familia Ureña allá en tu tierra un saludo ahí viejo a Rafael Ureña y José Luis Ureña un saludo a Rafael Ureña y José Luis Ureña de parte de Cucuyo de nosotros aquí presente el viejo un saludo allá a la familia Ureña desde aquí que somos los mejores estamos con lo más fuerte el negocio ahí allá ya pero nosotros estamos no la estamos metiendo ya mi gente de Italia eh cuando ven aquí tiene que buscar viejo y a Cucuyo y a Piranjo que son los que tienen esto la para de la República Dominicana ahora mismo ya ustedes se están dando cuenta a quien hay fuerte aquí no 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 ya yo lo vi ya personal no estoy viendo personal callao callao quien te pongo treinta treinta por eso viene claro te pongo que esta hablando bien muelle pues ya lo peyeron todo ahorita pues yo no te la meti no te la meti eso yo no dije nada te la meti a modura te la meti a modura te la meti a modura saludo para Dawil y Aydan Guillem desde San Cristobal no la gente de San Cristobal están adelante adelante con nosotros señores mi gente estaremos en el Huel por allá el viernes bienvenido no quiere ir ni Cucuyo tampoco no tenemos otro asunto pendiente que hacer pasen a buscar su gorrita su llaverito yo voy a hacer un like cuando estés allá exactamente exactamente en el lugar que vamos a estar estacionados exactamente así mismo exacto como la llave no puedo no puedo ¿fuego yo andándote? si si usted quiere se me saca la copia y esperamos que la copia es la niña que la copia es la niña chau 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 Gracias por ver el video.